A quien se le canta aquí, a quien se le dan las gracias A quien se le canta aquí, a quien se le dan las gracias A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa ¿Quién es, mija? ¿Y ese milagro que venga de visita por el callejón de Purrututuque? Visita no, señora Olga Vengo a pelear a lo que es mío ¿Pelear? ¿Qué palabra tan fea? Pues será fea, pero es a lo que vengo Para enseñar a la quitamaridos esa Que con los hombres a él no se meta ¿Y tú a quién te refieres, Inés? A la sinvergüenza de Juana ¿Juana? Ve, ¿y por qué trae esa cara de tristeza Juana la bacana? Ay, doña Julia, no, es que vengo del colegio Iba a matricular a Danielita y no pude porque no la encontré cupo ¿Cómo le parece? Ahora me toca matricular en un colegio al otro extremo de la ciudad ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Oye tú! ¡Juana la bacana! ¡A ti te estoy buscando! Ve, ¿y tú por qué me estás ofendiendo a mí? Yo a ti no te he dicho cara de marañón ¡Ey! ¡Le dijo cara de marañón! Ve, dejas de venir a buscar pelea aquí en Purrututuque Aquí somos pacíficos Niña Julia Usted no se meta que esta pelea no es con usted Oye, Juana ¿A ti no te han dicho aquí en el barrio que tú eres una rebata macho? ¡Ay, si es que la tapa tierra esta va a seguir con las ofensas y eso que yo no le he dicho nada Sí, tiene toda la razón, Juana Tú no le has dicho nada Yo no sé por qué ella tiene que venir aquí con su repelencia a insultar a una mujer en el barrio ajeno ¿Qué es esta vaina? Gracias Beto Juana, no pelees, que tú eres una bacana y la bacana no pelea No se preocupe, doña Olga Que es que yo soy una mujer decente ¿Ah, sí? Pues yo te voy a poner en su sitio Para que aprendas a respetar ¿Para qué con los maridos ajeno? ¡No se meta! ¿Qué pasa aquí? Mira Mira, mi amiquita Yo no soy una mujer de pelea Pérese, déntela ¿Oíste? Te voy a decir una cosa Déjame tranquila No te metáis conmigo No me provoques Porque ahí si no hay problema Una pelea de mujeres no es un combate con su Hagan apuestas ustedes Dime a quién le apuestas tú Eso va, se abren las apuestas Pago 5 a 1 a favor de Juana ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? Tú por quién, venga ¡Ya dejaste un feo! Y yo no sé de qué me hablas, vieja Dime, ¿sí? Ah, no No Me vas a negar que te vieron Irte con él ayer Por la tardecita Y esta es la hora Que mi marido Lo ha regresado a la casa No, gracias Yayo ¿Qué estás haciendo aquí, chiquitica? Papi, uy Ay, es que este es tu marido Ese es mi marido Ahora me vas a decir que no lo conoces y te fuiste con él No, no te lo voy a negar ¡Ya, no jodas! ¡Ya! Yo soy de la Juana, tú sabes, porque yo soy mototacista, mami No te preocupes Eso es verdad ¿Y tú qué crees que yo me voy a comer ese cuento? Papi, entonces dime tú con quién pasaste la noche, ¿a dónde? Ah, no, mami, yo estuve con una embrieta, mami Yerda, bien, el man tiene lo suyo Una embrieta que me consiente, mami Más que yo, papi Mami, ¿por qué esa embrieta me hace cosquilla, mami? ¿Y adivinas qué, mami? En el dedo gordo del pie, una plumita, mi reina Uy, ¿sonó alguien? Papi, pero yo también te puedo consentir ¿En el dedo gordo del pie, mami? Sí, papi, donde tú quieras ¿Verdad, mami? Entonces vente para acá, que aquí tienes tu machazo Sí, yo mi amor, te amo Ey, 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 ¿y la pelea qué? Hombre, esto es una apuesta seria, oigan No, 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 espérense un momento Ahora quién fue el que me dio la plata ¿Quién es la más linda, bella y hermosa de Purrotutú? Ey, tú, mami, tú, mami Ey, yo quiero decirte una vaina ¿Cuántos semestres de arquitectura hay que estudiar para construir un futuro contigo? Ey, la gañón Ah ¿Y la respeto con mi hermana? Ey, qué pasa, viejo yayo Yo lo único que estoy haciendo ya Es decirles a la flecita mis sentimientos con fines matrimoniales Sí, talles de chercha Pa' que tú te levantes y una mujer del talle de mi hermana Primero te tenés que ajuiciar Segundo tenés que trabajar Y tercero, dejar de estar fumando esas cosas Ey, ey, barro, te barro Eso, el burro hablando de oreja Y sí, viejo Beto, viste Por manes como tú Es que a mí me dicen el man Ya El man solo del callejón No, además a mí A mí el que me importa y con el que voy a estar es con el Cuba Epa, eso va Pero en la otra vida, mija Porque el Cuba solo tiene ojos para la titi mendiola Cosa linda de muchacha Ay, pues apenas se le pasa el mal gusto por la titi mendiola Por la flacuchenta de salafil de huesos Y se pija en mí Se va a dar cuenta que yo Que yo soy capaz de darlo todo por él De darle mi vida De sacarme el pan de la boca y dárselo Y él lo apreciará Así con mi babas y todo Mucha traga Mejor dicho Te tiene a garetear ese Cuba Déjalo tranquilo, hombre Mira lo que dice la palabra del Señor No desearás a la pareja de tu prójimo O sabe qué Como dijo una amiga mía ¿Qué dijo? Tú no tienes vuelto para ese billete Oye, Manso Echale ojo que voy a llevar este domicilio Uy, no Yo estoy echándole otra vaina ya Uy, 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 Uy Uy, Uy, Uy Cálmate Ahora que venda la casa Vamos a un extrato que nos merecemos Y te juro que nunca más vas a ver un pobre en tu vida Joda, sí, pa Y así separamos también a la titi del mecánico ese del Cuba Joda Esa pega no parece hija tuya, papi Métese con un mecánico Joda Uno puede ser pobre, pero no puerco Bueno, 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 bueno Respeta a su hermano, ve Sí, pa Perdón Además que esa pendejada se le va a quitar ahoritica dentro de poco Ahora que conozca a Mario El hijo del presidente del sindicato de la mina Se le acaba la cacorrapa Ese es un pelado serio, bonito, respetable Claro Saberiche Saberichazo Carajo, doña Olga ¿Y usted qué hace por aquí? Bueno, yo venía de la tienda de comprar estas hojitas para el sancocho Bueno, pero ya puede seguir Siga, siga, gracias Qué pelado tan irrespetuoso este Qué mío en el que se iba a meter Juárez sin tener la cuenta Bueno, pero entonces en qué íbamos, tío Ah, ya, ya me acordé en que tú no estabas enamorada de mí Ay, qué embustero Si a ti te amo más que ir de aquí a Rihuachapié ¿En serio? Bueno, pero si tú me quieres más de aquí a Rihuachapié Yo te adoro todas las bolitas de mí Ah, sí Titi Johanna mintió la Quiroz ¿Tú qué haces en la calle besándote con el mecánico? ¡Cucho este! ¡No va a haber detergente para quitarte la grasa en la casa! Uy, si hermanita, no seas tan puerca Besar ese mecánico debe ser como besar carburador de carro modelo 62, 63 o tal vez 64 Es algo que aún no tengo claro Ey, ¿van a comprar peto? Me haces el favor y te vas ya para la casa Pero, papá Pero nada, te vas ya para la casa ¡Ay, cállate, Kirikiki! ¡Era! ¡Le dijo Kirikiki! Papi, me dijo Kirikiki, ¿ves? Tranquilo, pollito No te preocupes Eso es parte de la gente Está caliente el peto Vea, señor Rafael, mire Yo a la Titi la respeto Y yo quiero que usted sepa que mis intenciones con ella son Hombre, casarme Tener un nocio Mira, a mí eso me importa un carajo Yo te había advertido que no me gustaba verte con la Titi y punto, no jodas Oiga, ¿van a comprar peto? Ey, está bien caliente Ay, venga, se todo Venga, se todo La muñequera Ay, venga, se todo Venga, se todo La muñequera Ella se va a armar Venga, se todo Venga, se todo La muñequera Ella se va a armar Se vino el gallo Junto a su coño Buscando en Cuba Para pelear Venga, se yo junto a su coño Venga, se va a pelear Señor Rafael, yo a usted lo respeto Primero porque usted es mayor que yo Segundo porque usted es el papá de la Titi La mujer que yo amo Y yo sería incapaz de levantarle la mano a usted, señor Rafael Pues a mí no me importa Yo te advertí que donde te viera otra vez con la Titi Te iba a enseñar a respetar Cuidadito, te metes con mi muchacho Gallo Y tú, Toño Cuidadito, te metes con mi papá Si no, te la vas a ver conmigo Con un gallo de verdad No jodas Un pollo, el gallo soy yo Perdón, perdón Un pollo serrano de verdad No jodas Y yo te doy una vaina, pollo Cuidado, te metes tú con mi papá Porque yo te jodo a ti, ¿oíste? Ah, sí Dale, ven Ponte en guardia, dale Ven, ven Jódeme, jódeme Pisa mierda de perro, pa No jodas que si eres de buena Agradece que yo jamás Óigase bien Jamás peleo con el zapato sucio de caca de perro Fuera de gato, de saíno, de ñeque Pero ni de paloma, ardilla o de perro Eso jamás Son mi regla Permiso A mil pesos el vaso pequeño y dos mil el grande Y con derecho a ñapa Ajá, Toño ¿Y tú qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿De qué? ¡Ya! Se aquietan los dos Cuba Déjate de andar con la titi, por Dios Vas a causar una desgracia Ay, carajo Entra Oiga, van a comprarte esto, ¿eh? ¡Que no, no jodas! ¡Van a dormir! Tú le limpio ahí, mano Puta, vamos No compras en petro ni nada Esa man Ay, parenme bola, parenme bola Que yo este cuento voy a aclarar Parenme bola, parenme bola Que yo este cuento voy a aclarar Se quiso el gallo, pelea con coño Netalina, los vamos a callar Ajá, compa ¿Quién ganó el combate? ¿Quién va a ganar? Ni que nada Si esos manes se volvieron fue puro buchipluma Y yo que quería que al tuño le metiera una muñequera al gallo ese No, 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 Valenía ¿Qué pasa? Yo no estoy de acuerdo, viejo Beto, con una pelea de esas Ay, ¿por qué no? Si ellos hace rato se tienen una rasquinita ahí Es que tú no me ves, eh Yo soy un hombre de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor, de buena onda, ¿sí me entiendo? Ajá, ¿qué dice la gente? ¿Cómo están? Uy, buenas, buenas, mami Está ahí bonita, mi amor Los días siempre serán buenos Siempre y cuando tú estés presente, reina mía Danielita Saluda, princesa, a tu padrastro El rey Ve, manso, deja la molestadera, hijo Mira, manso, mira Pa' que Juana la bacana te tire por lo menos siquiera una mirada Tienes que coger juicio, viejo, ponerte a trabajar, ganar billete pa' sostener un hogar y dejar de fumar Ey, 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 ahí sí me la pones difícil, ya Pero Juana, yo lo que quiero es que creemos un hogar, ya Para que saquemos adelante a Danielita, ¿verdad, princesa? Ve, ve, mi mamá me sacaré delante sola Pa' eso no necesita ningún hombre ¡Tómalo tuyo! ¿Qué coger? Sí, señor, así es Gracias por tu ofrecimiento, manso, pero no Uy, mami, no Beto, ¿me vendes un carrete de hilo? Sí Mira, ¿por qué no te llevas una docena que te sale más barato? ¡Oh! Con estas costuras, como están de malas Hombre, mijo Este, no, y aparte imagínate que me toca matricular a Daniela en un colegio a las afueras de acá Por lo tanto me toca pagarle transporte Habla con Cuba, ¿ya? Él es nuestro líder comunitario y tiene relaciones con los rectores de los colegios Incluso se puede ayudar con la rectora del colegio que queda hacia aquí cerca y la matricula ahí ¿Es verdad? Sí Yo no había pensado en eso ¿Viste? Mario me ha pedido permiso para venir a visitarte con fines de cortejo Pero, pa' Y yo no me podía negar a eso, siendo él un muchacho tan respetable, tan decente, tan educado Además tiene camioneta Y es hijo, nada menos y nada más, que del presidente del sindicato de la mina El doctor Severich, gran amigo mío ¿Sí? Bueno, pa' Yo sí estoy en el cuadro con esta relación Mario, si es un man de nuestro estatus, es todo un Severiche Mario, si es un man de nuestro estatus, es todo un Severiche Y además usa perfume francés Como yo En cambio el Cuba Si llega a meterse aquí en la sala, no deja estas salas de guionda, gasolina, aceite quemado O tal vez abandolina ¿Quién sabrá? Bueno, los dejo para que se conozcan un poco más, pa' Aquí, dime ¿Sos buenos? Sí, pa' Vaya, no, vaya tranquilo, pa' Vaya ¿Y qué? ¡Voy yo! Voy, pa' Voy Está haciendo bastante calor, ¿eh? Sí Sí Ayer también hizo bastante calor, ¿no? Sí, ayer también Y el que hará mañana, ¿no? Sí Sí Bueno Entonces ¿Me voy? Sí ¿Quién es lo más lindo, bello y hermoso de Purrututú? Bueno, ya ni me digas, porque ya sé que me vas a decir que la titi Es que no sé que le ve a la flacuchenta esa Que ya llevo bastante tiempo con ella Yo sé Lo que no sé es tú ¿Qué le ves a ella si es una pila de huesos? En cambio, mira, aquí hay pulpita fina Pero el amor es así, hijas Ay, pero ¿quién está hablando de amor? Ahora, pues si el problema es el amor, lo fabricamos y ya ¿Qué lo hacemos, bobo? Mira Una vez fabricado el amor entre tú y yo Vamos a ser los más felices del mundo Es que, Cuba Yo te veo y mi corazón gira 490 grados a la derecha Y pum Estalla Ajá, Cuba, mi hijo Te estaba buscando para Una y otra Ay, no Yo con cuantas me tengo que pelear por el amor del Cuba Ay, ¿a qué más va a ser? Nada más y nada menos que una sola Mi amiga la titi me dióla Ay, Daniela Deja de fregar a Half Ladies, hombre Ve, muchachita ¿Tú no te has dado cuenta que es que yo estoy muy mayor para el Cuba? Déjala, dale al respetico, mijita Cuba, mijo Ay, mijo, yo te estaba buscando a ti Porque ¿cómo te parece que no me le dieron el cupo a la niña en el Colegio del Divino Pastor? Imaginate Ahí se va, ¿no? ¿Por qué? Que no hay cupo Y me toca estudiar en uno Que queda al otro lado de la ciudad ¡No, hombre! Yo me comprometo en que ya mismo voy al colegio a hablar con la rectora A ver por qué no te va a abrir cupo en ese colegio No te preocupes Ay, gracias, mijo Y el amor, no lo vamos a fabricar Yo creo que mejor lo compras hecho Coge Juana, así como la Yuca y el Suero se juntan para hacer el desayuno Juntaré mi espuela Baja, pollo Juana Pero no me digas pollo, Juana Llámame por mi nombre Rafael Joaquín Pero a mí me gusta más pollo No me has dicho que te trae por mi casa, pollo El amor ¿El amor de quién? El amor de los dos Oye, ¿cómo que el amor de los dos? Si yo soy una niña, te voy a meter preso No, 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 mi amor El amor de los dos, no Yo me refiero es... Al amor de los dos Ay, pollo Tú, como siempre Con las mismas bobadas Ay, no, pollo No, mi amor No son bobadas Esto es en serio Es más Te traje estas flores carísimas Traídas desde Bogotá ¿Eh? Y te traje Estos chocolates Finísimos Traídos desde Suiza A este callejón A este horrible callejón Del cual pienso sacarte cuando sea mi esposa Pollo Tú no te das cuenta Que entre los dos Hay una diferencia, ¿verdad? Sí, mi amor Pero es que nada, no importa Es más Como dice la canción Cuando el amor llega así De esa manera Uno no se da ni cuenta Potrillo de la sabana Que no está viejo ni cansado ¡Ya! ¡Párala, oye! Que esa letra no dice así Además Esa canción yo la canté en el colegio Se llama Caballo Viejo Sí, pero yo hice una adaptación de la letra No, es que aquí la vieja es la yegua Mi vida, lo que quiero decir es Que para el amor no hay edad Eso es lo de menos, Juanita Ajá Ay, pollo Mira, es que yo en estos momentos No quiero ni pretendo tener nada con nadie Más bien, te pido un permiso Porque tengo que ir a coser Bueno Una Entonces será irme con mi corazón Destrozado Triste Entonces será irme con mi corazón Destrozado Triste Pero me llevo un flores Y mis chocolates carísimos Mucho lichigo Y así como lo voy a conquistar Es cierto, hay que invertir Sí, mi hijita Venga pa' acá Venga, venga, venga Venga No, no, no Este chocolate Chao, pollo Chao Mami Chocolates son chocolates Ajo, manito Tú sí eres Oye, tú siendo mi manito No eres capaz de ayudarme A cuadrar con el Cuba ¿Por qué? Porque no Es que tú eres mi hermana Y él es mi llave Por allá hay mucho tipo picaflor Mi deber Es protegerte Y espantarte De cuánto perro haya por ahí Adiós Ojalá tus ojos fueran piscina Para lanzarme Desde el trampolín De tus pestañas Oye, es que yo no sé Qué es lo que le ve el Cuba A la Titi O sea, que tiene ella Que no tenga yo Clase, mija Oye, mira, mira, mira Mira acá Sube el vidrio Metida Manito Juana, 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 Juana Juana Ajá, Cuba Mira lo que te tengo Ábrelo A ver Ay, Cuba ¿Tú cómo hiciste Pa? Pa conseguirle el Cuba A mi Danielita A ver Bueno Hablé con la rectora Que le respetara El derecho fundamental A Daniela Como es el de la educación Gracias, Cuba Cuba, gracias Te lo dije, mamá El Cuba es mi héroe ¿Está el mío? Ey, viejo Beto La vaina tampoco es así ya Aquí en la PURRUTUTU Todo el mundo me la quiere Andar montando Viejo Beto Que yo soy flojo Esto y lo otro Y nada Yo lo que estoy es en reposo Reposo Tú lo que eres Un flojazo Un bagazo Ey, barro viejo Beto ¿Cuál flojo? Es que eso no es nada Que se te abuelven los bolis Sino el tiempo Que duran en volverse a congelar Ey, mientras yo encuentro Que es lo que yo quiero hacer Yo normalmente me pregunto Ey, manso ¿Para qué sirve tuya? ¿Se entiende? Muy buenas Buenas Disculpe, el señor Adalberto Borja Presente Amigo, tenga Una entrega Muchas gracias Una carta de la alcaldía Por medio de la presente Nos permitimos informarles Que pronto los estará visitando Una funcionaria De la alcaldía municipal Del departamento De planeación A informarles Que sus casas Serán demolidas Para realizar Un proyecto de interés Para la ciudad Por medio de la presente Por medio de la presente Nos permitimos informarles Que pronto los estará visitando Una funcionaria De la alcaldía municipal Del departamento De planeación A informarles Que sus casas Serán demolidas Para realizar Un proyecto de interés Para la ciudad Mandan Huevos Molidas Esto acaso Una carnicería O que Por medio de la presente Nos permitimos Informarles Que pronto Los estará visitando Una funcionaria De la alcaldía municipal Del departamento De planeación A informarles Que sus casas Serán demolidas Para realizar Un proyecto De interés Para la ciudad ¿Y esto qué? ¿Ah? ¿Mi casa? Mucho Si eso es lo único Que tengo ¿Ve? Verdad Por medio de la presente Nos permitimos Informarles Que pronto Los estará visitando Una funcionaria De la alcaldía Municipal Del departamento De planeación A informarles Que sus casas Serán Demolidas Para realizar Un proyecto De interés Para la ciudad Quedan Notificados Verdad Mija Nos van a tumbar La casita Mija 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 Un momento, un momento, démosle espacio a la palabra, que la palabra cumpla su función y nos permita comprender esta situación. Todos estamos hablando, pero nadie está escuchando, tenemos que escuchar al otro, entender al otro. ¡Exacto! Y como yo soy alguien de mayor estratos que tú todos ustedes, porque yo vivo en Lomas de Purrututú, mientras que ustedes viven en Purrututú Sur, yo voy a hablar y ustedes escucharán y obedecerán. Oye, ven acá, loco. Ey, yo pensaba que tú solamente decías estupideces, ya. Ey, pero ahora veo que dices estupideces samba en mayúsculas, ¿sí me entiendes? ¡Claro! Es que hay que superarse. ¡Onde, onde, 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 onde! Hemos estado hablando tanta pendejada. Este es un problema serio. Y bien serio, señores. Porque es que en esta carta que manda la alcaldía, dice claramente que nos van a tumbar las casas. ¿Qué es lo que pasa, mi vida? Nos van a tumbar, no te preocupes que yo te voy a tumbar las casas. ¡Bueno, pero cállense! ¡Cállense ya! ¡Cállense, no, jova! Bueno, digo como, para que no estén ahí gritando como la gleba que son, para que se escuchen. El pollo tiene la razón. Están ahí gritando ahí. Esto es un tema delicado. Es que esta carta la envió, fue la alcaldía. Y nosotros necesitamos conocer el por qué quieren tomar esa decisión tan arbitraria con nosotros. Mijo, ¿y ellos sí pueden hacer eso? O sea, que no me eches por la calle. Quedaré por ahí sola y abandonada. ¡Ey, Danielita, no digas eso ya! Para eso me tienes a mí un man solidario ya. Yo con estas manitos voy a hacer una casa para los tres. Para ti, para Juanita y para mí una casa en el aire. Y el que no vuela no sube a verte a ti, Juanita, en la nube ya. Y que una casita en el aire será en tu viaje con esas vainas raras que te metes. Yo sí tengo plata para construirle a mi Juanita y a mi pollito Pío Pío una habitación. Y va a ser al lado de nuestra alcoba nupcial, ¿cierto, Juanita? Bueno, 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 vente en el viaje. Yo les propongo que quitemos de esta conversación las pretensiones amorosas y que volvamos al tema que nos convoca. ¿Le parece? Yo estoy de acuerdo con el señor Beto. ¿Debemos hacer cualquier cosa para evitar que nos tumben nuestras casas? Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a la alcaldía para que nos aclaren todo. De pronto, hombre, esto sea un malentendido. Y también propongo que saquemos una comisión de aquí, señor Beto, y que sea la que se dirija hasta la alcaldía. Y me voy a contar lo que aquí pasó. Es por justitud, esto sucedió. Ay, mire, llega a pelear con Juana porque el marido le quitó.